Tenemos mucho que hablar, como ha comenzado el año, hay temas que ya en solo un fin de semana pareciera que han pasado meses. En un fin de semana, entre el último día del 2021 y los dos primeros días del 2022, ha habido desastres, desastres incalculables en la República Dominicana. La República Dominicana, si nos vamos al mundo entero, ya ahí entonces se vuelve más grande el desastre. Es preocupante los tantos hechos, sobre todo de violencia, que han sucedido en nuestro país. Y continúan las expectativas también en cuanto a la parte legal en nuestro país, a la parte de la corrupción o de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Y nosotros, como siempre, le vamos a dar seguimiento. Ese es uno de los temas de nuestros estandartes, la lucha contra la corrupción. Y vamos a mantener nuestra voz. Mientras tengamos vida, vamos a tratar de que nuestra República Dominicana disminuya la corrupción por los sistemas de vigilancia, por hacer lo correcto en las instituciones. Pero más aún, vamos siempre a denunciar la misma para que no haya impunidad. Y bueno, vamos a iniciar con algo que sucedió el fin de semana. Vamos a hacer un híbrido, un collage, como le dicen, de lo que sucedió el fin de semana y lo que está sucediendo en este inicio de año, inicio de semana laboral. En Santo Domingo Este, un tribunal impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a cinco hombres detenidos por supuestamente estar vinculados a una red de tráfico internacional. Atención, estos son los que habrían puesto en ruta a al menos tres de los dominicanos que fallecieron en un accidente en México, en un autobús que se trasladaba desde Honduras con el propósito de pasar por la frontera hacia los Estados Unidos. Veamos. ¡Vuelve! Buen mes hoy. Buen mes hoy. Tanta gente que soñaba, tenía una esperanza, se dejó engañar, se dejaron manipular. Fueron embobados, como decimos nosotros, los dominicanos, por un grupo de personas que vende un sueño falso. No es verdad que vale la pena gastar todo ese dinero, pasar toda esa odisea, para un supuesto sueño americano que no se sabe si va a suceder. ¿Y qué va a hacer después de que usted llegue a Estados Unidos sin ninguna documentación? ¿Qué usted va a hacer? No, no, no. Y esto existe en todo el mundo. Y en la República Dominicana, ese no es el primer viaje que hacen en Baní, este grupo de personas que coordinan, que realizan. Lo que pasa es que tuvo que haber un accidente fatal donde varios dominicanos murieran, para entonces las autoridades buscar, caerle atrás a estos delincuentes. Y así pasa en muchos sectores, en muchas áreas. ¿Tiene que morir alguien? ¿Tiene que haber un caso mediático? ¿Para que nosotros entonces tengamos un proceso, para que la República Dominicana, para que nuestros empleados públicos trabajen? ¡Qué pena!